Bueno, ¿podemos empezar? Sí, por favor. Profesor Fierro. ¿Puedo pasar? Bueno, en realidad está por declarar Morena Fontana. ¿Podría esperar afuera? Es que me gustaría estar acá, presidente. Está bien, de acuerdo. Puede pasar. Adelante. Lo único es que, por favor, no intervenga. No, no, no voy a intervenir. Porque podría perjudicar a la señorita. No se preocupe. Gracias. Bueno, entonces, ¿podemos empezar? Sí, claro. Te ayudo la valija. No, no, no. Prefiero mejor así, ¿eh? Abre las puertas de la perfección Usa el poder de tu imaginación Aunque no puedas mirar hacia el sol Para compartir la vida Para celebrarla Para agradecerle siempre Y para perdonar Para ofrecer un abrazo Cuando te hace falta Allí están los impotentes Los de fieles Los de fieles Los de fieles de verdad Son de fieles de verdad Son de fieles porque no te piden nada Son de fieles cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fieles de verdad Sandini No está bien que no te despidas de tu vieja Ay, bueno, está bien No seas exagerado tampoco Es que se va de viaje, ¿viste? ¿Qué tiene? No, se va de tu casa Aparte, no entiendo por qué estás mal Porque era lo que vos querías Tendrías que estar contenta No, no te entiendo Ay, Abadeo, no tengo motivos Para estar contenta ¿Cómo querés que esté contenta? A ver Bueno, entonces andá Andá, dale un abrazo Despedila Es que no puedo No puedo ir a despedirla ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me dolió todo lo que me hizo ¿Vos no te das cuenta lo que hizo? No, no, no No la puedo perdonar Te juro Pienso, pienso No, no puedo Creo que nunca la voy a poder perdonar Señorita Fontana Nos gustaría que nos cuente Cómo se dio la situación entre usted Y el profesor Fierro Quisiéramos que fuera la más sincera posible El profesor Fierro Es un excelente ser humano Y un excelente docente Es muy fácil enamorarse de él Tiene Todo lo que un hombre tiene que tener Yo cuando lo vi Me morí Nosotros nos conocimos antes De ser alumna y profesor Y cuando me tení que iba a ser mi docente Lo seguí Lo seguí todo el tiempo Él al principio se negaba A estar conmigo Por su condición de docente Pero yo lo seguí hasta el cansancio Estuvimos juntos Así que la culpa de todo lo que pasó Es mía No Profesor Fierro Le voy a pedir que se calle O voy a tener que sacarlo de la sala Quédate Juan, por favor Lo estoy diciendo Continúe señorita Fontana Lo que vivimos con el profesor Fue Maravilloso Luchamos por un amor prohibido Un amor secreto Me enfrenté a mi papá Cuando saltó la verdad Fue como una aventura Pero cuando esa aventura terminó Empezó la realidad Y la realidad es que él es un docente Y yo soy un adolescente Un adolescente caprichosa Demandante No, es mentira ¿Qué es eso, Morena? Es mentira Estás mintiendo Profesor Fierro Es la última vez que lo advierto Todos me decían que el profesor Era un capricho para mí Y yo lo negaba Yo decía que Yo insistía con que era amor Pero me di cuenta que no Que era el deseo de tener algo inalcanzable Y cuando lo tuve Cuando lo tuve No No me importó Eso no es verdad Morena ¿En qué habíamos quedado? En pasar toda la vida juntos Soñábamos eso ¿Con un ciego? Yo no podría pasar el resto de mi vida Al lado de un ciego Al principio es lindo Y después qué? Es imposible, Juan No la dejes ir, Pa Decirle que la querés Que la vas a perdonar Por favor Pará, pará Pará, hermano Pará Pará, hermano Pará 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 Lucy, pará Pará, pará Pará, mujer Pará No te vayas No te vayas Arranquemos de nuevo Dame, dame la Yo te perdono, mujer En serio Dame la oportunidad No te vayas Dale, Lucy Dale, te amo, loca Te amo, soy la mujer de mi vida No puedo vivir sin vos Dale ¿Eh? Decime que sí, Lucy Decime que sí ¿Eh? Creo una cosa No creo más en el amor Ojalá Que se te cumpla todo Y en tus sueños me incluyas a mí Que te vayas y al cerrar esta puerta En la esquina te den ganas de venir Ojalá Que te arrepientas Tienes razón, hijo La luz sin suerte Día que abrir En la casa Tranquilo, Juan A pesar de todo, yo sé que las cosas van a salir bien Lo siento acá Nada va a salir bien después de que ella dijo lo que dijo Bueno, ahora lo importante es el veredicto del consejo Nada más Quiero hablar con Morena No, Juan Silencio, por favor Después de escuchar los testimonios Este consejo llegó a una resolución Es la siguiente Antes Quiero aclarar que además de los testimonios Hemos tenido en cuenta Las brillantes aptitudes del profesor Fierro Por suerte Hemos arribado a una conclusión por unanimidad Es la siguiente El profesor Fierro Va a ser suspendido durante nueve meses Silencio, por favor Así podemos continuar la sesión Decía que el profesor Fierro va a ser suspendido durante nueve meses Que es el equivalente a un periodo lectivo Durante este tiempo no va a poder dictar clases Si podrá dedicarse a la investigación O a tareas administrativas en algún establecimiento educativo Ay, lo lograste, Juan Ay, vas a poder seguir dando clase Es buenísima la sentencia, Juan Qué bueno Profesor Fierro tiene algo que decir Gracias Ay, qué bueno Ay, Luchy Al fin llegaste, mi amor Te estábamos esperando ¿Cómo estás? Qué sé yo, un poco perdida, don Martín No es fácil irse de la casa donde uno vivió durante veinticinco años, ¿no? Ya, ya Ahora no tenés que preocuparte nada Porque estamos nosotros para ayudarte en todo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esa caruchona, eh? Te está esperando tu casita nueva ¿No querés conocerla? Sí Es divina, no sabés lo que es Súper luminosa Es para vos Es para vos Listo, vamos Vamos, que hace frío Le trae la balita Yo lo llevo Y, Luchy ¿Te gusta? Sí Yo tampoco le voy a gustar este departamento todo vacío Y por supuesto Alguien que se va de su casa no puede gustar un lugar vacío Tan vacío como uno, ¿no? Ay, Luchy Te pido, por favor Vos sabés cómo soy yo Esas cosas me parten el corazón No digas más así No, Rafa No, no te pongas mal El departamento está buenísimo Soy yo la que no está bien Pero te voy a estar agradecida de por vida por prestármelo No, 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 no Basta, basta con esa historia de agradecer y agradecer No hay nada que agradecer Nada, eh? Está todo bien Mirá, ya aprendí un saumerio para espantar las malas ondas ¿Viste el baño? Qué divino que es Vení, vení, míralo Esperá, espera un poco No la apabulles tanto, por Dios No, está bien, don Martín Ya lo vi, el baño es divino también Bueno, ya sabés, eh Yo estoy acá al lado, en el A Cualquier cosa que necesite Qué bueno quedarnos cerca, ¿no? Así que, lo que necesites, eh Me tocas el timbre y listo A la hora que sea para lo que sea Más si estás bajoneada, eh Espero no tener necesidad de llamarte para eso Bueno, tampoco te voy a dejar todo esto Así que parece el desierto de Atacama Ahora Tengo para traerte Una mesita Dos sillas Te voy a traer también Tengo un colchón que me sobra Que no sabes lo recómodo que es Que ahí, ¿sabés qué? Dos gotitas de perfume Y a dormir como una reina Tincho, ayúdame, vení ¿Qué quieres que le ayude con los perfumes? Dale Sin querer te lastimé Sin querer te abandoné Solo sé Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Si al final Una carta guardada Una carta guardada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabes que yo no sé Vos sabes que yo no sé Cuidarte de mi amor Hola 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 Lucía Me moría de ganas de escucharte Yo también ¿Cómo estás? Digamos que bien Me mudé Ya estoy en el nuevo departamento Ay, Luchi ¿Cómo andás? ¿Sabés algo? No, no sé nada ¿Habrán terminado? Yo llegué recién No tengo idea No sé qué pasó Bueno, yo sabía, llegué Tampoco sé nada A Rita Rita Hola ¿Cómo salió todo? Bien, bien, bien Lo suspendieron por un año Nada más ¿Eso es bueno? Sí, claro que es bueno Eso es bueno Perfecto, perfecto ¿Cómo estás? Está bien Bien, está bien Está bien, está bien Juan Juan, Juan ¿Qué haces? ¿Qué haces acá, Lucho? Vine en representación de la familia Felicidades Me dijo Rita que te suspendieron un año nada más ¿Eso está bien o no? Está muy bien No sé si está tan bien Pero de eso a toda la vida Juan More, More, More No, por favor, por favor Rita Rita, ya habrá oportunidades que la puedas jugar No, te quiero Por favor Por favor Vamos, Morena ¿Por qué? Ya que la Lucy no está en la casa Alguien se tiene que hacer cargo de la casa Yo, yo, yo me hago cargo Por favor Bueno, le agradezco de conocer Voy a ir a buscar una chica a la parroquia de esas que quieren ser mucamas y la traigo ¿Usted me está hablando ¿En serio? ¿Cuándo se van a arremangar usted y su hija? ¿Pero qué es este pan con queso? Arremánguese una vez en la vida toda la vida viviendo de arriba en esta casa Muevan el culacho y la pochola Muy maldad una vez ¿Cómo me trata así? Es un ordinario Nada, nada Está bien Sí Hola, hola Disculpenme Estábamos acá hablando con mi mecha Mi hijo, ¿cómo fue? Bien, bien, bien Muy bien Lo suspendieron por un año nada más Así que va a poder enseñar otra vez Bien, muy bien Sí, sí, recontento Se puede esperar el fallo dentro de un tiempo Me voy al cuarto yo Voy a estar un rato solo que necesito Chao ¿Ves? La mesa acá queda divina porque tenés circulación no te saca espacio quedó bárbara, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, quedó muy bien Bueno, no serán muebles de estilo pero cumple su función, Luchi Es mucho más de lo que yo necesito La verdad no sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí, Rafa Y dale con la burra al trigo con agradecer y agradecer y agradecer Vamos a hacer una cosa Aprovechemos que tenemos la mesita tenemos la silla Voy a casa traigo unas cositas hacemos una picada un vinito y brindamos por el departamento nuevo ¿Querés? Es que no te quiero molestar más No me molesta, mujer Seguro que no probaste bocado en todo el día ¿O me equivoco? No No, no te equivocas ¿Ves cómo sos? Bueno, ahora traigo algo rico Hola Hola Vine a ver a Lucía Ah, sí, bueno, bueno Juan Cruz, sordilla ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rafa? Bueno, yo después te llamo Perdón Es un momonazo si vos te pelás Yo me anoto Rafa, anda Nos vemos Adiós Adiós No querías felicitar al Juancho pero se fue que tenía ganas de ser piché Qué bien Qué bien Yo estaba segura que se iba a arreglar todo Por favor Usted no se preocupe por la casa Va a volver a estar todo como cuando estaba Lucía Seguro ¿Y qué pasó con Lucía? Nada Ah, ¿y cómo? ¿Cómo? No sabe nada Ella, es que Lucía se fue de la casa Ay, no Perdóneme No, perdóneme Perdóneme Está bien, está bien, Micho Está bien, no Andábamos con unos problemitas y nada más Y... Ah Este, pues lo vamos a arreglar Este, señor Sí, Juan Se fue de unos días La verdad que lo siento mucho Nada de cansar se fue de unos días Este... Eh, Juancho No, me disculpen pero voy a ver si le puedo levantar un poco el ánimo a Juan ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con Juancho? ¿Algo te pasó o no? Voy ¿Con la carrera? ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué pasó, Lucho? No, pasa que es morena Me cortó el rostro mal Lo hizo bolso Parece que para las mujeres los fierros somos descartables Nos usa y nos tira Está extraordinario el departamento Está bueno Son muy valientes ¿Te parece? Desde la mañana que no hago otra cosa más que temblar Es un acto de valentía ¿Sabes cuántas mujeres en tu situación nos animan a dar ese paso? Tan cansadas harta de su vida matrimonial y nos animan Yo lo di porque me pasa algo con vos Y porque querías otra vida Y acá la tenés Al principio va a ser duro Pero bueno No estás sola, estás conmigo Yo te voy a ayudar Voy a estar al lado tuyo Y no voy a permitir que vivas En este bajón No, no, yo quiero vivir acá, Juan Cruz No, 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 no Vas a vivir acá Pero esto hay que arreglarlos Un pelotazo, hay que ponerle muebles Pero yo no tengo Yo sí Juan Cruz No me digas nada Oíste la cantidad de cosas que tengo en casa Vamos a traer algunas para acá Van a quedar bien, muy bien Yo soy un divino Vos también Te felicito, Morena Lograste salvarlo Pero el profesor Fierro sufrió apenas Un castigo muy leve Vos cumpliste con tu parte Yo cumplo con la mía Mañana a primera hora Vamos a volver a ese colegio de monjas No, otra vez no quiero Pénsalo bien Preferías irte a España Ese colegio es lo mejor que nos pudo haber pasado Esta noche te vas a quedar a dormir aquí Yo tengo cosas que hacer Mañana a primera hora Vamos a ir al colegio ¿Puedo ver a Luli? No No quiero que veas a nadie Que te pueda conectar con el profesor Y ni pienses En hablar con él por teléfono Lo acabo de desconectar El profesor Fierro Se terminó para vos En este momento Te portaste muy bien Porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio Son de fierro porque no te piden nada Ahí está No ¿No? ¿No? ¿No qué? No, me parece que quedaba mejor donde estaba antes, en esa mesa ¿Te parece? Sí, al lado del sillón ¿Probamos? Probamos ¿Pesa mucho? Sí, pero creo que está media Media, media Medio se dice, medio Bueno, medio, disculpa A ver, ¿cómo hacen ustedes así los directores? Hacemos así, a ver ¿Ahí está bien? ¿Ahora? No La verdad, tenías razón Que daba mejor donde estaba antes No seas malo No, no, pero tenés Decisiones Pero vos me dejás probar Probamos No, 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 como quieras Si querés, le debemos de vuelta para acá Chiquita ¿Hace frío afuera? ¿Eh? Sí Esa carita Ya vamos a salir de esta, mi hija No se me caiga, ¿eh? No se me caiga La fui a ver a mamá No lo han discutido, ¿no? ¿Eh? No ¿No? No le creo nada Por eso la cara la discutió Baje el copete Baje el copete, de verdad En este momento su padre la necesita más que nunca Baje el copete, Santi, de verdad Papá, terminala No te das cuenta que ella no, no necesita Ninguno necesita Se equivoca Su madre daría la vida por sus hijos Se equivoca en serio Dejá de defenderla Te juro, te juro, me da bronca verte así ¿Cómo la podés defender? ¿No te das cuenta lo que es? Es una... Repete más a su madre ¿Qué es una qué? ¿Qué va a decir? Papá, los vi Que llegan sus hermanos ¿Vos qué decís? Me parece que esta lámpara va a quedar mejor acá Sí, el problema es que ese enchufe Y este no funciona El problema es que llamamos a un electricista Que los arregle Ay, gracias Me cambiaste la casa en tiempo récord Lo que yo siento por vos También me pasó en tiempo récord Está buena ahora Ahora es una casa de verdad Un lugar donde poder estar en paz Donde poder pensar Sentir Hacer el amor Me parece que este sillón Lo vamos a tener que estrenar Está tan linda Lucía Pasemos una noche juntos Vos y yo ¿Qué decís? Yo solo quiero decirte esto, fierro Para que te quedes tranquilo Que Lucy ya se instaló en lo de Rafael Bueno, si ya está instalado Rafael Cualquier cosa que necesite Rafael se ocupará Ahora estoy Estoy pensando en ella Pobrecita, esta va a ser La noche más larga de su vida Te aclaro que te informo Todo esto Y si te lo informo Es porque ella me pidió Que te lo hiciera ¿Ah? ¿No me estás asociando Lo que digo? Sí, sí Te estoy escuchando Sí Vale, ¿y qué ¿Qué te pasa? ¿Vos sabías que tu nieta Fuera a visitar a su madre? ¿Ah, sí? Ah, pero es muy lindo ¿Qué es lindo? ¿Qué es lindo? ¿Vos sabías Con quién está viviendo La torronta esta? Con el hijo de mil perras No, no digas No está viviendo ¿Qué defendés? ¿Qué defendés? No defiendo absolutamente ¿No vio a tu nieta? ¿Con sus propios ojos lo vio? No ¿Qué? Lo que ella vio Que Juan Cruz llevaba unos muebles Nada más El departamento está vacío Está vacío Le está moblando el bulo Claro ¿Por qué no crees Lo que yo te digo? Que sos el representante de ella ¿Eh? Sos mi padre No el padre Ya lo sé Dame una mano, viejo Ya lo sé Ya lo sé Estoy tratando de ayudarte De alguna manera Porque la estoy ayudando a ella Está tan cornudo igual que yo La está ayudando al otro ¿Por qué me tratás así? ¿Cómo querés que te trate? Oye, si vos Si vos creés que tu mujer Es una mala mujer Allá vos Pensalo Yo lo único que estoy haciendo Es salvando O tratando de ayudar A una mujer Que tiene un mundo muy duro Por delante ¿Ah, sí? Sí Con obligaciones Con todo ¿Qué crees que es todo esto? Perdón por no haberle pagado La jubilación Por tantos años A crecer esta casa No te escapes Por la tangente ¿Sabés de qué me estoy dando cuenta, papá? ¿Sabés de qué me estoy dando cuenta? De qué te está Que sos tan jodido igual que ella ¿Sabés por qué? Porque vos también Te apiantaste de la casa Y dejaste hecha mierda a mi madre Como lo está haciendo ella conmigo Se cagaron en los hijos En la familia En todo ¿Sabés qué? La historia vuelve a repetirse Ahí tenés Ahí tenés Los dos son una mierda ¿Por qué me ofendí? ¿Qué querés que te diga? Pero en este caso Tenés razón, ¿eh? Tenés razón Tenés razón en un 50% Porque si hay una mierda Sí Esa mierda soy yo Si no, mirá Esa mierda soy yo 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 te abandoné Yo dejé a tú A tu madre Yo dejé toda una familia Yo soy la mierda Pero no Lucy Lucy no dejó a sus hijos Si hay una mierda soy yo Y si tenés ganas de tirar mierda Tirana para el lado que corresponde Hijo, para mí Bueno, lo que te digo es que Tomálo como un consejo esto Preocupate Y preocupate en serio No te equivoques Viejo Vos tendrías que estar contento, Juan Tendríamos que estar festejando en este momento ¿Qué querés que festeje? Si vos escuchaste lo que dijo Me lastimó Bonita Bueno, ¿sabés cuánto me lastimó? Dijo que no Que nunca podría vivir con un ciego A ver, Juan Por ahí es así Y En este momento te juro que yo no la quiero atacar Sino todo lo contrario Trato de entenderla Es una adolescente, Morena Y Por ahí hoy se sintió deslumbrada con un ciego Y Y mañana busca a un tipo que tenga No, no, es así No, es así Yo sentí como Como temblaban mis brazos Yo Yo me doy cuenta Está bien Yo no estaba con ustedes en ese momento Así que Vos sabrás, ¿no? Bueno, yo quería que Que festejaras vos Pero evidentemente no No tenés ganas o no podés hacerlo Así que, bueno Me voy a ir mejor A ver si te gusta Lo que preparó la tía Sisi Con tanto amor Un avión de amor ¿Sí? Qué riquísimo Te querés morir Decilo, decilo No podés creer cómo cocino A todo el mundo le pasa ¿Qué haces, Lucho? Lucho No me quiero morir ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué le pusiste? ¿Azúcar? No, azúcar le pusiste a la empresa Ah, no sé Es que es una porque No, vos me querés matar a mí ¿Vos me querés matar? ¿Me querés matar? Me da su esta comida a mí Porque soy el adoptado No importa si yo me muero No, no, es un asco Eliminar la... ¿Cómo me va a importar? Si te queremos igual Aunque como si fueras de la familia ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un exagerado ¿Por qué? Porque es adolescente ¿Viste que los adolescentes son? ¿El sabor de la comida? Sí ¿Qué rico? No, feísimo Toro, sé si feísimo Es un poquito fuerte ¿No? El olor Vos decís que entonces La gente tiene razón Cuando dice que yo soy inalútil Que no se loco No, decilo Porque mamá me dejó encargada De la cocina Y si no puedo hacer No puedo hacer un huevo frito Rita, me quiero matar Fierro nos va a echar Yo no sé cocinar No sé planchar No sé lavar Todo es no No, no, no Menos mi nombre que sí Bueno, escúchame En vez de tanto no ¿Por qué no pedís ayuda? ¿A quién? A mí Rita ¿Te puedo pedir ayuda? ¿Te puedo enseñar a cocinar? Sí Sí, vení Ah, pasa, sí Buenas noches A ver, señor Lucía Me puedo firmar ¿Cómo no? Pasa, mételo ¿Te ayudo? No, ahora Déjale, déjale Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego ¿Quién era? ¿Qué es eso? Me lo regaló Don Martín Es mi suegro Mira qué buena onda Sí, es un divino ¿Y eso? ¿Cómo eso? Ese es una picada La te preparé yo Fui al mercadito del lado La improvisé ¿Está mal? ¿Qué pasa? ¿Estás angustiada? Contame Es que a esta hora Yo siempre estaba en mi casa Preparando la comida Y Con alegría Los llamaba a los chicos Y venían Se sentaban Y Con tantas ganas Se comían todo Y me decían Gracias, mamá Estuvo divino Y ahora no estoy Ellos se van a arreglar ¿Cómo? Comprando porquería De delivery Mirán, que ahora Te parezca muy duro Esto te va a hacer Muy bien a vos Y también le va a hacer Muy bien a ellos Pero no se extraña No se extraña Y todo lo que cortaste Juliana Que fue el morrón Y la cebolla Se lo agregás a la carne Para que tome gusto Calditos Ah, la cebolla Yo sé lo que tenés que hacer Para que no te llore el ojo Cuando la cortás Te ponés en los palitos En la boca Y entonces no llorás ¿Ves? ¿Querés probar Qué es lo que sale Después de todo eso? Mirá que está caliente A ver A ver Proba Ay Qué rico Que huele eso ¿Qué? ¿Cocinaste vos tía? No Cociné yo, Juan Bueno Yo sí Me ayudó un poco Sí, es verdad Me ayudó Y vos te quedaste acá Bonita Pensé que te habías ido No, no te enojes conmigo, Juan Pero justo me estaba yendo Y yo le diré Que me enseñe a cocinar No te enojas, ¿no, Juan? No, ¿cómo me voy a enojar? Está todo bien Además Tengo un hambre terrible Huele Huele rico Me parece que me salió bastante bien Bueno, es una receta Que me dio mi abuela Sé cocinar bastante No sabía que tenía buena mano Para la cocina Bueno, siéntense A comer Se siente, ¿eh? Se siente El olor está presente Bueno, hay que probar primero, ¿eh? Huele rico Ay, por favor, chiquitita No querés venir a cocinar todos los días Ay, si me invitan me encantaría Vos sí que estás en todo, mi amor Mirá qué lujo esto, ¿eh? Yo pensé que íbamos a comer pizza, empanada Pero mirá con qué se desayunó Casualmente a la hora de la cena Qué cosa de loco Igual se extrañan las milanesas de... De como es de... De Lucía Bueno, no quise... Tocar el tema Comamos que está rico esto Papa, a la española Comé todo lo que quieras que hay más, Juan, ¿eh? Espero que te guste Gracias Ah, pasa, a ver Voy yo, voy yo No, 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 no No, no se preocupen Es que yo atiendo ¿Quién es esta hora? ¿Quién es esta hora? Bueno, pero que te guste Próbalo Bueno, ya vengo Chao, querido A ver, vení pronto Mi hijo La Rita Es la mujer, ¿eh? No, viejo Estás equivocado La mujer no existe Hola, Rita ¿Qué único que haces por acá? Necesito hablar con el profe Es urgente Ah, no, no En este momento no te puedo atender Porque justo se sentó a cenar Así que... Te dije que es urgente, Rita ¿No podés venir en otro momento? No, no puedo Bueno, no Listo ¿Pero qué te comiste? Pará un poco ¿Qué pasa? ¿Qué estás entendiendo? Necesito hablar con usted Ah, hablemos, dale No, es que justo te sentaste a cenar, Juan Es el momento de la cena Rita, por favor ¿Nos dejas un minuto? Bueno, yo puedo participar de la charla No, no podés Rita Por favor, te está pidiendo Está bien, Juan Gracias Qué menina ¿Qué pasa? Ahí está Ya se fue Tengo novedades de Morena ¿A dónde está? Va a pasar la noche en su casa Y mañana se la llevan de nuevo al convento Y usted tiene que aprovechar Para ir a visitarla Por favor ¿Pero cómo hago para entrar? Yo tengo la solución Tengo la llave Se la robé a mi viejo Profe, por favor Tiene que ir a visitarla Tome ¿Lo sabe ella de esto? No, no sabe nada ¿Sabe lo que pasa? Yo no le creo cuando dice que no lo ama Es mentira Porque yo le veo los ojitos cuando lo mira Se muere Ella lo ama No le diga nada a nadie Que yo le dé la llave, ¿eh? Por favor No, no Gracias, Luli No, de nada Y por mi tío no se haga problema Porque tiene una reunión con el ministro Y llega a cualquier hora Buenísimo Bueno, mándale un beso Le voy a decir Le voy a decir Chao, Juan Chao Se te fría la comida, Juan No, no voy a comer, bonita ¿Por qué no vas a comer? Porque tengo cosas que hacer ¿Qué tenés que hacer? No le contés a nadie La voy a ver a Morena Quiero que me digan la cara Todo lo que dijo en el tribunal ¿Estás loco, Juan? ¿Para qué hablamos nosotros? Bonita, no tengo tiempo de discutir ahora Te lo pido, por favor ¿Qué pasó con Juan? ¿A dónde va? Ah, no, se tuvo que ir Justo le pasó a buscar un amigo Así que... Ah, es que no va a comer acá No, no va a comer acá No, no sabés lo rica que estaba La comida que preparé Ah, vos también Un poco ayudaste No te hagas Está bien Muy bien Hola Hola, señor Fontana Soy yo, Rita Disculpame, Rita Pero estoy en una reunión Muy importante Es que es urgente Se trata sobre su hija Y el profesor Fierro ¿Dónde está esa cabeza? ¿No probaste un bocado? ¿Qué pasa? Calmate, Lucía Por favor, te lo pido La verdad Aunque te hayas separado No es que no vas a llevar nunca más a tus hijos Vas a estar con ellos Vas a seguir viéndolos Sí, pero no No estoy preocupada solamente por los chicos ¿En qué te preocupa? Tengo que salir a buscar trabajo Tengo una buena noticia para darte ¿Qué? Mañana a las nueve Tenés una reunión ¿Cómo? Un amigo mío tiene una empresa En la hora de vos Tan ansioso por conocerte Ay, no No sé qué decirte Gracias No me digas gracias Brindemos por tu nueva vida Mara ¿Qué pasa? Es tarde Y me quiero acostar Fueron demasiadas cosas Para un solo día No te enojas No, no No, no De verdad está todo bien Esto no tiene nada que ver con vos Soy yo ¿Entendés? Ya lo sé De verdad descansa Descansa bien Y mucha suerte para mañana Gracias Quédate que yo se haga hasta la puerta Chao Chao Te amo Chao Cada día Ya está Chao 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 Lorena. 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 Mi amor. Mi amor. Profe, se tiene que ir, es peligroso que esté acá. Lorena, no me voy a ir. No me voy a ir. Lorena. Lorena. Hola Fierro, soy yo. Llamaba porque quería saber cómo estaban. Lucho ¿Qué pasa? Su madre ¿Hola? ¿Má? Hola, Luchi Luchito, mi amor Quería saber cómo están Si comieron Sí, sí, comimos, estamos bien ¿Y qué comieron? Compraron algo por ahí, seguro, ¿no? No, cocinó Rita ¿Rita? ¿Rita se quedó a cocinar? Sí, no sabés qué viene, es una carne buenísima Bueno, qué suerte Yo... Yo los extraño mucho, ¿sabés? Sí, nosotros también, ¿no? ¿Cuándo... ¿Cuándo venís para acá? Por el momento me parece mejor que no vaya Para casa Por favor, es peligroso que esté acá No me voy a ir Mi amor, decime que todo lo que dijiste hoy fue mentira Decime que estabas mintiendo, por favor Decime que me amás Por favor Me lastimaste ¿Cuándo dijiste que no podría vivir con un ciego? Me lastimaste mucho Yo no quise lastimarlo Dale, decime que me amás Por favor, decime que estabas mintiendo Mi amor Decime que estabas mintiendo Dale, por favor No, no estaba mintiendo Yo nunca podría estar al lado suyo Mentira Mentira, es mentira, mi amor Es mentira, estás mintiendo No, no, es mentira Mi amor, ¿por qué? Yo no lo amo ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me tratás así? ¿Qué te hicieron en ese colegio de mierda? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué te estás haciendo? Nadie, nadie me lavó el cerebro Por favor, le voy a pedir que se retire No me voy a ir No me voy a ir Por favor, váyase Porque me va a obligar a llamar a la policía Y no quiero No, no, no sos capaz, mi amor No sos capaz ¡Auxilio! Por favor, socorro ¡Auxilio! Mi amor, mi amor ¡Váyase! ¡Váyase, por favor! ¡Váyase! ¡Auxilio! ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme, por favor! ¡Váyase! ¡Quiero que se vaya! ¿Vos lo dejaste entrar? No Si yo no hubiese aparecido Vos te hubieses ido con él Sí Para no verte nunca más en mi vida ¿Así que el Lucho está hablando con mamá? Así parece ¿Y cómo está? ¿Qué carajo me importa cómo puede estar la Lucy? Bueno, te hagas el malo conmigo Bueno Pues yo te conozco ¿De qué me conociste a mí? Yo te conozco, yo sé que te importa Que se no te haga el malo ¿Usted qué sabe? De qué se le jodan ¿Qué? Ese ¿Qué es ese, cabecita? Oye, ¿vos sabés arreglar enchufes? Vale Pues mamá hablé con ella y me pidió que si podés ir al departamento a arreglar unos enchufes del departamento Dale Ella tiene una entrevista de trabajo a las 9, ¿podés ir antes? Sí, sí, voy, voy, de 1 a las 7 estoy ahí Capo Ah, ¿vos te... corte, te jode que yo vaya a ver a mamá? ¿A usted le jode? No Y tú sabes a mí por qué me tenés que joder Déjase de joder Ah, pará, ¿qué pasa? Juan, ¿estás bien? Tranquilo, hombre ¿Qué pasó? Juan, ¿qué te pasa? Me fui a ver a Morena ¿Qué? Lo que escuchaste, la fui a ver a Morena ¿Y qué pasó? Otra vez me dijo lo mismo que dijo en el tribunal, que no... Que no me quiere más Te juro, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo entiendo No entendés porque no querés entenderlo, porque no te conviene Pero date cuenta, te pueden bajar de la palmera, ya está Aceptalo Lucho, no me rompa las pelotas Pero es así Te dejó de creer, ya está ¿Por qué no? Tampoco es una asesina Escuchá, a mí... Yo también cuando estaba con ella pensé que me amaba Y después se acalentó con vos y me dejó y yo me la banqué ¿Qué está diciendo? ¿Vos estás loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí sí que a mí sí me pueden dejar de creer y a vos no Te digo una cosa No te quiero escuchar Sí, no me hablés más de este tema, no me hablés más Juan, yo te voy a decir lo que yo creo Yo creo que Morena se calentó con vos porque sos el profe y todo eso Pero ya está, ya se le pasó la calentura y es más Yo creo que More todavía me quiere a mí Escuchame No me hablés más ¿Me entendés? Está bien, bueno, respetame Sordo Respetame Pará, no te violentés Respetame, Gil ¿Eh? Bueno, mamá, ¿por cuál arranco? ¿Por este? Por el que quieras, mi amor Está, van a quedar piola los enchufe, ¿eh? Listo, yo me voy Está piola, el lugar está piola Quedó lindo, ¿viste? Sí, quedó lindo Yo me voy porque llego tarde a la entrevista Cualquier cosa que necesites, me llamás al celular, ¿listo? Ah, tomado Bueno, suerte, ¿eh? Gracias, gracias, la voy a necesitar Chao, mamá Bueno, Though, yeah Gracias, la voy a necesitar ¿Quién es? Ahora mi hijo soy yo Sabía que ibas a venir ¿Qué haces acá? Vine a revisar la cloaca A controlar, más que revisar Y si sabes que es así, ¿qué pregunta? Escuchame, pa Pará, 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 pará Escuchame, pa Los globos, mirá el bulo que echó Vos, dale Mirá el bulo que echó Dale, ahora andate, dale, dale No, pará, pará Se va más quilombo ¿Qué quilombo ni quilombo? Pará Mirá, que este pan con queso, claro Ahora la niña bien está Echada para atrás ¿Cuántos cepillos de diente tiene? Uno tiene Ya le revisé los placares Está viviendo sola Así que quedate tranquilo Dale, vamos, andate Andate, andate Se va al maquilombo si viene mamá Andate, da Está mal Está allá, me voy a tener que llamar al cerrajero ¿Qué pasó, mamá? Ah, bueno, si querés te lo revisé No, pasó que me olvidé el celular, viste, que te dije, llamame ¿Cómo me vas a llamar? Ah, bueno, bueno, dale Dale, ee, buscá Pará, pará, ¿dónde lo dejé? Ah, lo dejé en el baño cuando me iba a bañar No, eh ¿Qué no? ¿Qué no? No, eh ¿Por qué no? Yo creo que lo dejé ahí Abre la puerta ligero, que te la voy a tumbar Pensabas que no venía, pensabas que no venía Pero aquí me tienes ya Abre la puerta ligero, o te la voy a tumbar Abre la puerta ligero, o te la voy a tumbar Ah, abre la puerta, ¡pum, pum, pum! Abre la puerta, ¡cantar, tampar, tampar! Abre la puerta ligero, que te la voy a tumbar Abre la puerta ligero, que te la voy a tumbar Canta el gallo, ladra el perro, canta el gallo, ladra el perro Sólo que de madrugar Abre la puerta ligero, o te la voy a tumbar Si no la abres ligero, yo te la voy a tumbar Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta